¿Cómo te permites a alguien que lo quieres, que lo amas, porque simplemente es por tu amor? ¿Qué alegra? ¿Cómo te permites a alguien que lo quieres, que lo amas, porque simplemente es por tu amor? Quisiera decirte con dos palabras Lo que mi corazón siente por ti Y poder gritar al mundo que me amas Que sin ti no existe nada, que eres todo para mí Por tu amor, podría derribar cualquier barrera Por tu amor, cruzando mis fronteras por llegar a ti Por tu corazón, porque lo veo todo en tu mirada Tu sorriso enamorada, la ilusión de mi existir Por tu amor, dame tu paz, dame tus besos Dame todos tus secretos, la razón para seguir Dame tu amor, dame la luz de tu alegría La promesa y fantasía Que soñé por el vivir Por tu amor Por tu amor Magia y sao Y es que contigo ya no existe el tiempo Las horas que te vienes y vueltas aquí De eternidad no alcanza para amarte Porque no hay un solo instante Que no esté pensando en ti Por tu amor, dame tu paz, dame tus besos Dame todos tus secretos, la razón para seguir Dame tu amor, dame la luz de tu alegría La promesa y fantasía que soñé por el vivir Te ofrezco todo lo que quieras de mí El sol que brilla tras una tarde gris Aquel poema que yo por ti escribí Un mar que te mira que brota en mí En mí Dame tu paz, dame tus besos, dame todos tus secretos La razón para seguir Dame tu amor, dame la luz de tu alegría La promesa y fantasía Por tu amor, dame tu paz, dame tus besos Dame todos tus secretos, la razón para seguir Dame tu amor, dame la luz de tu alegría La promesa y fantasía que soñé por el vivir Por tu amor, dame tu amor Por tu amor, dame tu corazón Por tu amor, dame tu amor Por tu corazón, dame tu amor Por tu amor, 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 dame tu amor